Un futuro incremento experimentaría el precio de la tortilla para los primeros meses de 2024. Según vendedores, el aumento a la materia prima continúa cobrando factura en la venta del producto. Así como estamos vendiendo ahorita, pues estamos en un plan de a ver si aumentamos, pero la gente no quiere, más bien reniega, reniega así como lo tenemos el precio. ¿Actualmente qué precio tiene? ¿Actualmente lo teníamos a la empira, la tortilla, pero la subimos el año pasado un poquito, un poquito la subimos, no mucho, porque la gente no quiere, no quiere, reniega porque al precio que estamos. ¿Por unidad a cuánto se cotiza? Bueno, por unidad nosotros la estuvimos vendiendo a la empira, ¿verdad? Pero ahorita la estamos vendiendo a 8 por 10. No están muy buenas las ventas. ¿Por qué la baja? Pues es que antes no había tantos vendedores de tortillas, ¿verdad? Y una que han subido bastante el producto. ¿Cuánto ha aumentado el producto? Pues antes estaba el fardito de 20 libras de maseca, lo más caro que estaba era 200. Y ahorita está costando 250, 265 según la marca de la maseca que usted compra. A pesar de la alza estimada en mercados locales, otros vendedores mantienen la estabilidad de precios, de forma específica en el sector este. Siempre hemos manejado a una empira la tortilla. ¿Por unidad? Sí, por unidad y por paquete, 10 lo mismo, tienen los paquetes y lo que quiera el cliente, desde 5 lempiras para arriba. Si una tortilla quiere, yo la vendo. ¿Hay posibilidades de que el precio aumente? Sí, la maseca aumenta, sí. Bueno, cuando yo comencé a trabajar aquí, el fardo costaba 132 lempiras. Ahorita la estoy comprando a 215 y nunca le he querido subir a la tortilla porque la verdad que me da lástima pues que la gente viene y a veces no se lleva las tortillas porque dicen que es muy cara. Y entonces, por eso nunca le he subido al precio, pero si sube más hay que subirle la tortilla. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Arnold Hernández.